Más de 1.300 niños beneficiados expresan su arte en las diferentes disciplinas del programa Vacaciones Divertidas en el distrito de Chaclacayo. Somos una gestión entrante y gracias a Dios y gracias al esfuerzo que se hizo a nuestro alcalde David Aponte que se está logrando la aceptación de la gente. En la actualidad ya contamos con más de 1.300 personas, más de 1.300 niños que después gozan de este programa Vacaciones Divertidas. Desde el 12 de enero se van dictando las diferentes materias que van desde dibujo, pintura, karate y guitarra y los niños asistentes tienen entre 6 a 15 años. Este espacio está dando lo que es dibujo y pintura, el taller de música, tenemos el taller de lo que es karate, natación, fútbol, voleibásquet, caritas pintadas. Se espera que el año que viene puedan contar con más asistentes para que el distrito pueda estar nutrido. Para ello se implementará la Casa de la Cultura. Se va a tratar de de repente ya no contar con 1.300 sino 2.000 o 3.000 niños y por qué no también se va a realizar el tema de lo que es este invierno y en todo el año para que nuestro distrito se esté nutriendo de lo que es deporte y lo que es cultura. Incluso se va a implementar el tema de lo que es la casita de la cultura donde se van a llevar pues los talleres en los distintos barrios que tiene nuestro distrito. Las clases se vienen dictando con una gran aceptación de los pobladores del distrito quienes llegan acompañados de sus padres y responsables. Losrellas se han la tirado de lo queeriez. Las clases son muy indicados por algunosiertes que tienen que mover y barrios que